Pero sabemos que ustedes también, también lo están sintiendo, y esta lluvia, y estos nubladitos, ¿saben cuál es la mejor opción para quitarnos el frío? Hacer ejercicio, ¿o no, mi Pau? Claro que sí, Carlita, y ¿saben qué? Que me vinieron con el chisme, la noticia, el comunicado de que el día de hoy Javier nos va a platicar de cómo hacer pierna. ¿Se han fijado que Javier no nos ha enseñado la pierna? Así que ¿por qué no nos llaman y solicitamos ya sea por Facebook o por teléfono que Javier enseñe la pierna? Bueno, pues vámonos contigo Javier, y ya te metí en problemas. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este segmento fit. Le saludo a su amigo Javier Estrella, y este día lo vamos a iniciar con la mejor actitud, porque vamos a trabajar de una manera muy dinámica nuestras piernas. Así es que quédese con nosotros y no se vaya. ¡Comenzamos! Y mucho ánimo en esta mañana, estamos calentando de esta manera. Vamos a empezar a levantar nuestras piernas marchando. Con la mejor actitud, ya se lo dije, tiene que iniciar este día. Así es que levante piernas, caliente con nosotros, vamos a trabajar por el lapso de un minuto marchando. Una vez que ya pasó este minuto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer ejercicio es lo que voy a hacer en pantalla. Levantamos y hacia atrás también. Son tres pasos al frente, levantamos pierna derecha, tres pasos atrás y levantamos pierna izquierda. Vamos a tener una variante. En el siguiente que vamos a realizar, vamos a dar tres pasos al frente, levantamos la pierna derecha y después vamos a dar tres pasos atrás, pero vamos a empujar la pierna izquierda hacia atrás. Mírenlo, en pantalla es levantamos pierna derecha, pierna izquierda, empujamos atrás. Y ese es el movimiento que vamos a realizar el día de hoy. Y ahora vamos a hacer lo siguiente para el ejercicio que viene a continuación. Vamos a empezar a dar pasos a la derecha y pasos a la izquierda. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y ahora le voy a decir cómo va a ser el ejercicio. Al dar el paso a la derecha, vamos a dar uno, dos a la derecha, después vamos a hacerlo a la izquierda. Uno y dos. Hagamos este movimiento continuamente, no se detenga. Disfrute de esta mañana ejercitando sus piernas y fortaleciendo sus músculos. Y ahora vamos a tener una variante en este ejercicio. Vamos a levantar una pierna. Hagamos lo siguiente. Paso a la derecha, levantamos pierna izquierda. Paso a la izquierda, levantamos pierna derecha. Eso es. Vamos a hacer esto durante tres minutos, el lapso que dura una canción y cambiamos de ejercicio. Y una vez que ya hicimos este ejercicio, le voy a pedir que se estire la columna totalmente recta, baje hacia donde pueda. Se queda ahí por el lapso de un minuto. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su preferencia. Recuerde que tiene una cita conmigo todas las mañanas. Mi Twitter es Javier-Bajo Estrella. Regresamos con las conductoras más guapas del mejor programa. Mujeres en TBC. Oiga, no me lo va a creer, ahorita lo estábamos haciendo con Javier y sí calienta uno pierna, ¿eh? Es maravilloso, así que no deje de hacer los ejercicios. Siempre aquí este breve tiempo nos sirve bastante. Vamos al otro lado, ay, con Doña José y con Sol. ¡Gracias!